a la mesa de descargarización con uno de los cuatro operadores. En particular, como es conocido, presentamos nuestro plan hasta 2025, cerrando dos plantas de las tres que tenemos. La primera es Tarapacá, de 158 MW en el norte, donde nos comprometimos a cerrar a más tardar mayo 2020, pero estamos analizando y evaluando la posibilidad de cerrarla incluso antes, al final de este año. Y luego, Bocamina 1, que son 130 MW en el Carbonella, que la vamos a cerrar a más tardar en 2023. Ahora, luego nos queda Bocamina 2, hemos declarado que estará en la segunda etapa, 2025-2040. Vamos a analizar bien cuándo será la fecha útil. Eso es parte de los grandes descargargarizaciones. De las ocho plantas que cerrará desde aquí a 2025, la verdad es que nosotros tenemos ya la primera dosa. Podemos decir que seguramente con nuestra matriz, que ya tenemos un 70% de energía renovable, en 2018 producimos con esta cuatro tecnología, hidroeléctrica, solar, eólica, biotérmica, que es el 70% de nuestra producción. Es un paso más que para que nos acompañen a una matriz completamente renovable, vamos a ser seguramente la primera empresa que adelante este plan, gracias también al crecimiento de nuestra parte renovable. Es un camino que ya como grupo empezamos hace un año atrás. Nosotros tenemos una gran capacidad de construir una nueva planta renovable en el mundo. Estamos básicamente construyendo cada año con un grupo NL, con la división NECIMPOWER, entre 3 y 4 mil megavatios de nueva capacidad instalada al año. Y en particular hablando de Chile, tenemos nuestro plan industrial desde aquí al 2021 de poner en marcha 1100 megavatios en la cuatro tecnología, prevalentemente solar, 1800 megavatios, una eólica, una extensión de salud pavillon que es geotérmica, y finalmente completaremos los cóndores que la partida eléctrica por 150 megavatios. Entonces este plan nos permite desde aquí al 2021 ya mejorando nuestra posición como matriz energética en la parte renovable, evidentemente acompañando el cierre con responsabilidad de esta planta de carbono. Entonces nuestra matriz desde aquí al 2021 va a ser mucho más renovable y seguiremos más, porque la posibilidad que tenemos en Chile de crecer debido al mercado, debido a las condiciones, es muy favorable para el crecimiento de esta nueva tecnología. Y eso también es una necesidad también de los clientes. Siempre más los clientes piden y requieren energía renovable, verde y certificada. Y ahí estamos también trabajando mucho para ofrecer a los clientes, con eso por fuego comercial, siempre más energía verde y renovable. Así que es el camino que estamos haciendo.